Captación y utilización de aguas lluvias Objetivo. A través de este curso podrás identificar los lineamentos generales sobre el aprovechamiento de aguas lluvias y qué usos puedes darle en tu hogar o en áreas rurales o industriales, así como conocer prácticas que promueven el uso eficiente del agua, a través de la captación y almacenamiento de las aguas lluvias. Problemática del recurso hídrico. Actualmente, enfrentamos una seria problemática por la contaminación de fuentes de agua, tanto superficial, como subterránea. Esto sumado al cambio climático. Ha hecho que en los últimos años se haga evidente la escasez de este valioso recurso que sustenta nuestra vida. De acuerdo al IDEAM, Estudio Nacional del Agua, 2002, cerca del 50% de la población colombiana que vive en las áreas urbanas municipales está expuesta a sufrir problemas de suministro de agua, como consecuencia de la presión sobre las cuencas hidrográficas y las restricciones de uso por contaminación de las aguas superficiales. ¿Por qué aprovechar el agua lluvia? Algunas de las razones por las que debemos implementar algún tipo de sistema de captación y aprovechamiento de aguas lluvias en nuestros hogares, oficinas o industrias, son. Por cada milímetro de precipitación, es posible recolectar un litro de agua por metro cuadrado de techo. Las características del agua de lluvia la hacen utilizable para uso doméstico e industrial. Es un agua que nos cae del cielo de forma gratuita. Si no la usamos es conducida al alcantarillado, y desperdiciamos un valioso recurso. Aprovechando el agua lluvia. Desde hace siglos el hombre ha hecho uso del agua, principalmente de ríos o quebradas, así como del agua lluvia. La captación y almacenamiento del agua lluvia, ha sido usada por diferentes culturas a través de la historia, principalmente en áreas donde el agua superficial escasea y, o donde el acceso a sistemas acueductos se dificulta. Muchos de esos sistemas aún se usan, muchos de ellos son sencillos e incluso de alguna manera rudimentarios, pero ante todo son funcionales. ¿Qué es un sistema de captación de aguas lluvias? Un sistema de captación de agua de lluvia, es cualquier tipo de ingenio para la recolección y el almacenamiento de agua de lluvia, y cuya viabilidad técnica y económica depende de la pluviosidad, o cantidad de agua lluvia, de la zona de captación y del uso que se le dé al agua recogida. Usos de los sistemas de captación de agua lluvia. Algunos de los usos que podamos dar al agua lluvia captada en sistema de recolección, son por ejemplo, para producción agropecuaria, tales como bebederos para animales, regar los cultivos, criar peces y recargar pozos y acuíferos y diferentes usos industriales, por ejemplo, sistema contra incendio, lavado de pisos y tanques en instalaciones, entre otros. Técnicas de aprovechamiento de aguas lluvias. Las técnicas de aprovechamiento de agua lluvia son básicamente tres. Micro, captación o captación in situ. Macro, captación. Cosecha de agua de techos de vivienda y otras estructuras impermeables. Micro, captación o captación in situ. Consiste en captar la escorrentía o lluvia superficial generada dentro del propio terreno de cultivo, en áreas contiguas al área sembrada o plantada, para hacerlo infiltrar y ser aprovechada por los cultivos. Macro, captación. Consiste en captar la escorrentía superficial generada en áreas más grandes, ubicadas contiguas al cultivo, macrocaptación interna, o apartadas del área de cultivo, macrocaptación externa, para hacerlo infiltrar en el área de cultivo y ser aprovechada por las plantas. Algunos ejemplos pueden ser los reservorios, muy usados en la industria floricultora, lagunas o presas para captar y almacenar el agua que escurre por las laderas o microcuencas hidrológicas. Y la tercera técnica es la de cosecha de agua de techos de vivienda y otras estructuras impermeables. Es la modalidad más conocida de captación y aprovechamiento de agua de lluvia. Consiste en captar la escorrentía producida en superficies impermeables o poco permeables, tales como techos de viviendas y establos, superficies rocosas, hormigón, mampostería o plástico y permite obtener agua de mejor calidad para el consumo doméstico, agrícola y barra o industrial. Ventajas y desventajas El sistema es muy eficiente, siempre y cuando se tengan las medidas básicas de mantenimiento, como la limpieza frecuente de los canales, del filtro después de las primeras lluvias y limpieza del tanque o cisterna cada año, antes de la llegada de la lluvia. Tienen la ventaja de ser agua limpia, si se cosecha, almacena y filtra cuidadosamente. El filtrado es un proceso muy sencillo y económico. Al estar cerca de su uso, no requiere mucha tubería, bombas caras, ni filtros sofisticados para su cosecha. La inversión se recupera en el corto plazo, que puede variar entre uno y dos años, dependiendo del uso que se lea al agua. La desventaja es que la cisterna de almacenamiento con suficiente capacidad para guardar el agua para época de estillaje es costosa, requiere bombeo. Su construcción es cuidadosa, requiere mantenerse tapada, donde no penetre la luz, polvo o viento, el agua puede conservarse sin que ésta se arruine o corrompa. El costo inicial de la construcción dependerá de la construcción o modificaciones que se tengan que hacer en cada caso, sin embargo es más barato que construir un sistema convencional. La disponibilidad del agua es limitada por la cantidad de precipitación pluvial en cada ciudad, por el tamaño de la superficie de captación y por el tamaño de la cisterna. Fuentes suplementarias de agua pueden ser necesarias en algunas temporadas del año. Consideraciones para la construcción Cuanto más simple y menos mantenimiento, mejor. Los sistemas de captación de agua de lluvia requieren de una estructura para almacenar el agua captada, que debe cumplir con estos requisitos. Responder a las necesidades de uso, doméstico, animal o vegetal. Mantener, alterar mínimamente y mejorar la calidad del agua captada por medio de sistemas de filtro, decantación u otro mecanismo. Segura y fácil de manejar y mantener. Bajo costo y fácil de construir. Criterios técnicos En el momento de construir un sistema de captación de aguas lluvias, se debe considerar la siguiente información técnica. Determinación de la precipitación promedio mensual La precipitación se mide con pluviómetro, sin embargo, esta información se puede conseguir en las estaciones meteorológicas más cercanas al lugar de implementación. La precipitación tiene una duración, intensidad, volumen, y frecuencia. Determinación del volumen del tanque de abastecimiento Determinación de la demanda y uso que se le va a dar al agua Criterios económicos Adicionalmente se deben considerar los siguientes aspectos económicos Inversión requerida para implementar el sistema Beneficio recibido por el suministro del agua captada Reducción del impacto al disminuir la captación de agua de otras fuentes, especialmente en áreas donde la presión por el recurso es alta Criterios sociales En relación a los aspectos sociales, se debe analizar las siguientes características del grupo que se va a beneficiar con un proyecto de captación del agua, en el caso de usos doméstico y agropecuario Hábitos y costumbres que puedan afectar la sostenibilidad de la intervención Conveniencia de las soluciones Tipo de material de los techos y particularmente de los techos de las construcciones Cuando se va a implementar un sistema tipo cosecha de techo Componentes de un sistema de captación de aguas lluvias Un sistema básico de captación y utilización de aguas lluvias tipo cosecha de techo, que como vimos es la más común, está compuesto por Captación Recolección Conducción Filtrado Almacenamiento Bombeo según las necesidades y que puede ser opcional y Distribución Recolección y conducción Se refiere al conjunto de canaletas, tuberías, acequias, canales, zanjas surcos o camellones de diferentes materiales y formas que conducen el agua lluvia del área de captación al sistema de almacenamiento Captación Está conformada por el techo de la construcción o el área de escorrentía superficial de los terrenos destinados para este fin Debe tener la superficie y pendiente adecuadas para que facilite el escurrimiento del agua lluvia hacia el sistema de recolección Almacenamiento El tanque de almacenamiento puede estar enterrado, apoyado o elevado Los materiales utilizados para la construcción de las cisternas o tanques de almacenamiento pueden ser Concreto Plásticos rígidos Plásticos flexibles Flexitanques Excavaciones en terreno con impermeabilización en geomembranas Distribución Depende del uso que se dé al recurso Consumo humano Uso doméstico Agricultura o Uso industrial Mantenimiento y monitoreo Se deben incluir todos los elementos en el programa de mantenimiento preventivo de la instalación Hacer monitoreo periódico al agua del tanque de almacenamiento para verificar su calidad